Hola, buenas jugones, ¿qué tal estamos? Bienvenidos al canal, como veis, hoy vamos a echar una partidita al metro, al 2033, ¿vale? Acordaros que es el Redux, una oferta de Steam por 4€, creo que aún podéis conseguirlo más o menos a este precio, y si no, con el bundle de este juego más el Metro Last Light, que es la segunda parte del juego, por unos 7 y pico, os vienen los dos juegos, ¿vale? La verdad es que está realmente bien, ¿vale? Lo vamos a jugar, acordaros que hice una partida con el mando de Steam y no va del todo fino, más que nada en el combate, ¿vale? Así que lo vamos a jugar con el ratón y el teclado, ¿vale? ¿Veis? Es un shooter, pero no es modo sandbox, ¿eh? Tenemos que seguir la historia, ¿eh? Ahora estamos en la zona esta del mercado Vale, acabábamos de... ¿Os acordáis que nos costó un huevo? Eh... Cargarnos a todos los mamones que nos salieron ahí en... Eh, muchachos, será mejor registrarlos Eh, seguimos la historia, ¿vale? El juego tiene una historia que tenemos que ir siguiendo ¿Qué te traes ahora entre manos? ¿Y quién es el chico? Escucha, jefe, seguro que podemos entendernos Vale, ¿qué nos dije? Por supuesto, charlemos un rato Y vosotros, vigilad a este Vale, a ver qué podemos hacer por aquí, mira, ahí para... ¿Qué te muevas? Estate quieto, te lo digo a ti Vale, vamos a coger esto ¿Esto lo podemos coger o no, tío? No me va muy... Muy fino el ratón Vale, pueden pasar Bienvenidos al mercado Movamos el culo A no ser que prefiera seguir disfrutando de su compañía Eh, cuidado con el tonito Ahí, ahora sí Ahí Vale, vamos a... Nota, si nunca he llegado hasta aquí sin burgos, sin que como cualquier Nunca hubiera llegado aquí, ¿vale? Está claro como sospechaba que los locales tuvieron sus más o menos con él Pero parece que uno lo solucionó Lo que es bastante sorprendente Ya que me parece a Hansa Un sindicato de estaciones en la línea Había antes de Hansa Eh, comercio, creo que traicionó Confianza en el pasado Ahora habrá tenido que pagar Lo único que el problema es Tener deudas de oro Vale, perfecto, pues ya está Dejar que haga una cosa Eh, vamos a... Eh... Está esto en preferencias Vale, controles Ratón No, esto sería demasiado Vamos a ponerlo aquí Vale Vale Eh... Mucho mejor, eh Vamos, va Hay que tener que seguir a este Acordaros que esta versión Redux Eh, lo que hace es mejorar Aquí no podemos pillar nada A ver aquí qué hay O le veis Esto hay que revisarlo Porque, joder Es importantísimo Y más en el nivel este De dificultad que estamos jugando Eh... Pillar Pillar munición, eh Vale, aquí no hay nada ¿De coño se ha ido el tío este? Aquí no hay nada Ah, mira, está ahí Vale, perfecto Pues dejarme que pegue un vistazo Mira, mira, ahí hay algo Perfecto Es importantísimo pillar munición Os lo digo en serio, eh Hay otra aquí Esto está bloqueado ¿Esto para abrirlo? No, no podemos Vale Estos son los lavabos Y el tío está aquí ¿Qué? Va Vale Vale, filtros Eh... Vale Dejarme que mire una cosa Eh, pam, pam Aquí Opciones de juego Controles Teclado El inventario Más filtros La T Tiempo, eh Visión nocturna N Botiquín Vale Vale, ya está Vale, tengo que pillar filtros, eh Hola ¿Ves este vende? Vale, tengo que ir a una tienda en algún lado Market Aquí creo, ¿no? Hay el tema de él Ah, no Vale, nada Aquí, ¿no? ¿Dónde coño está el tío que nos va a vender? Este, puede ser Esto es la armería Mira Mira, otro Una nota nueva Filtros, filtros, filtros Parece que los asesoreros saben hablar de otra cosa No dejan farfall decir que eso tiene filtros No solo, vale Están sin usar Sino también Vale, vale Perfecto Vale Los filtros acordados es cuando salimos fuera, eh ¿Que este aquí no los vende o qué? ¿Que es tranquilo y está vacío? Que no tiene comunicaciones No encontraréis mejores tipos de cambio en todo el metro Munición, no Vale, esto, esto, esto Esto supongo que son las que yo tengo Esta sirve para esta Pero para esta que tenemos, no Ah, sí Esto Vale, a ver 44 Vale Y estos no tienen Ah, lo que no tengo soy yo Vale Ya está ¿Y vender qué podemos vender? Nada, no Vale, ya tenemos todo esto Vale Salimos Los filtros Vale Vale Personalizar No No Ahora no Porque ya que pillamos munición de todo Este es el que nos dará los filtros No Secundaria Botiquín Ahí Filtros Comprar Vale Yo creo que con esto ¿Y esto qué es? Ah, mira Vale En 5 2 2 Cogeremos 2 Cogeremos 2 Y adiós a tus problemas Asegúrate de contar hasta 5 Vale Podrías afeitarte con uno de estos Perfecto Pues ya está Creo que ya Tenemos el tema de los filtros Aquí no se puede entrar Esto Ah, mira Ah, vale Aquí sirve para ¿Cómo se cambiaba a la secundaria? Vale No, esto es para De esto Y La C No No me acuerdo a dónde Los controles Recargar secundaria A la C Pues es lo que he apretado C Y tabulación Inventario de armas Cambiar de arma Vale La C Ah, vale Es fácil Es con el Vale Ya está Aquí no quiero hacer nada La F es la luz Vale Ya está Aquí no podemos hacer nada Vale Ya tenemos los filtros Que nos pedían A ver si podemos Mongar alguna cosa ¿Dónde coño está el tío ese Que tenemos que ver? A ver ¿Qué cojones hay aquí? Hemos gastado Todas las Monedas No sé si se cambian Con balas O yo que sé Que es lo que Vale Bueno Vamos a buscar al tío ese ¿De coño está? A ver A ver A ver Que nos ha dado una ¿Quién nos deja pillar ropa? No A ver ¿Dónde cojones estará? Vale Nos agachamos Y con este corremos Aquí Míralo Vale Vale Pues hay que seguir Al tío este ¿Qué? Vale Está pasado Y ahora tengo que pasar yo Vale ¿Qué es la máscara de gas? ¿No? ¿Qué es la máscara de gas? Seguro Seguro Comandante Apuesto Apuesto Cubridme Vale Dejad un segundo No Aquí Aquí La G Vale 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 Perfecto Pensar que lo miro Porque Antes jugaba con el mando de Steam Que lo tenía un poco más por la mano Y la verdad es que tampoco es que haga Mucha gente que se pega a la serie Lo hace todo de una tirada Y luego Y luego va colgando los vídeos poco a poco Y la verdad es que cada vez que veis un vídeo Es que lo he jugado Y luego sí que es verdad que dejo de jugar Una temporada o juego otros juegos Y luego ya sigo la Sigo la partida ¿Vale? Con la F La luz ¿Vale? Eh Vámonos Vale Bueno Hemos pasado esto del mercado Ya os digo El juego es una pasada Y ahora De aquí nada Bueno de aquí nada El año que viene Supongo va a salir el No sé si se llama Exodus La tercera parte ¿Vale? Y yo intentaré subir la primera Y la segunda entera Lo que pasa que ya sabéis que Sí que es una putada Pero Vale La máscara Pero no Ahora abre bien los ojos No, no, no No me gusta No me gusta No, no No suelo acabar los juegos ¿Eh? Me aburro o Vale Puto bicho Mira aquí hay algo Mira por todos los rincones Aquí podría haber otro alico A veces se construyen escondrijos En la superficie Por si acaso Procura buscar bien por ahí Para que no se nos acaben Los filtros Ni la munición Vale con la ¿Veis? Molan eh Lo de las gotas Y todo El juego va bastante fluido También os lo digo Vamos ¿Dónde vamos? Vale Ahora hay que salir Tenemos que llegar al respiradero Y desde ahí bajaremos Hasta la estación seca Después nos separaremos Y te daré mi AK Como te prometí ¿Veis? Es una pasada ¿Eh? Oh oh Escóndete chico No salgas Si nos encontramos Con la bestia En campo abierto O escóndete En alguna grieta Hay quien las llama demonios Yo las llamo putas Ahora vamos a seguirle Tío Porque la verdad es que No sé a dónde cojones Tenemos que ir Vale Vamos allá Mierda Toma por culo No, 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 no ¿Lo hemos hecho bien o no? ¿Qué coño? Lo he hecho como el puto culo Vamos a ver otra vez Vale Lo he hecho demasiado rápido Ahí Vale Coge, cógeme Ahí No Otra vez Hay que hacerlo A ver Oh oh ¿Y el coche? Ah vale Esto está Tengo que ir por aquí Supongo Aquí escondido Vale, 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 vale Cambio Vale, vale No que no Hostia Es que pensaba que me Que esta mierda Me tiene que indicar El Vale Otra vez Vamos a hacer lo mismo O sea que Lo que quiero ver Es el puto mapa Ahora me tengo que caer en el agua Eso está claro Lo de los filtros Es La T La T Vale, perfecto La T La T La T Botiquín Tiempo Visión Nocturna Vale No salgas Si nos encontramos Con la bestia En campo abierto O escóndete En alguna grieta Hay quien las llama Demonios Yo las llamo Putas Tenemos que ir por ahí Supongo Para girar Tenemos que llegar A este edificio De ahí abajo Dice Va Bien Pues esta es la ciudad Muerta Bienvenido a casa Artyom Y la grieta ¿Dónde me tenemos que meter O no? No Vale, va Vale Vale Esto no se puede hacer El juego te lleva a esto Vale Vamos a cambiar el filtro Porque si no Pues Vale ¿Y aquí qué? Puto bicho Esto me tiene que ver O no me tiene que ver Su puta madre Por aquí no Vamos a tirar por aquí Y por aquí no Vale Vale Perfecto Cabrón Seguro que hay más ¿Eh? Vale ¿Veis? El filtro Esto es lo que quería antes Que me dijera El tiempo que me falta Cabrón Hijo de No, 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 no Ahora sí Vale Vale No sé qué coño me ha dado Pero Me lo llevo Coño No 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 te quedes sin munición ahora Tío La puta que te parió Hostia Tenía que haber puesto El nivel más fácil También os lo digo Próximo día lo cambio Sin que os deis cuenta Ya toma por culo Vale A ver Por aquí era ¿No? Vale Vale Este tenía aquí Esta mierda Pero esta es la que estoy utilizando Aquí nada Esto no lo había visto antes ¿No? Vale Antes he ido por aquí Y dado la Hijo puta Madre que lo parió No sé si cambiara Esta Vamos a La metralleta Tío Porque si no Vale Tenía un filtro de estos ¿Veis? Ha mejorado Hijo puta A ver El botiquín El botiquín El botiquín El botiquín Era La cuba Vale Lo tenía Casi Pero no quería Vale Perfecto Hay que ver La mierda Esta Vale Perfecto Ves Hemos subido Vale Este ya está Vale Vamos a tirar para arriba Aquí hay algo ¿Aquí hay algo o no? No Aquí no hay nada Había dos antes ¿Eh? Hostia puta El puto ruido este De mierda Bueno Vámonos No hace puta Gracia Subimos las escaleras O Vale Aquí ya estamos Os juro Que se me está poniendo Esto que es Tío Ah vale El filtro Que susto Tío No sé si me quedarán Muchos más ¿Eh? ¿Esto que es Tío? ¿Habéis visto eso? Vale Bueno Me van dando filtro Supongo Porque claro Con los que tenían Es imposible Que me haga Todo esto Y esto que Tengo que salir Por algún lado ¿No? No ¿Por aquí he venido? Sí No Aquí no se puede subir Aquí Ah Por aquí No Pues O me doy prisa O me quedo Sin oxígeno Su puñetera madre No 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 está Ah Por aquí Ahí Va Mira este Joder ¿Cuántos hay aquí? No 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 Tío Puñetera madre Que me deje más arriba No los había visto Vale Esto ya está Entonces Escuchar Aquí ya no había Nada más que pillar Porque si en teoría Estoy ahí Ya lo he pillado Vale Pues Ahí vamos Mira ahí hay un hijo Puta Vale Ese no lo hemos cargado Este también También No Vale Este también Vale Aquí Aquí no puedo Aquí, aquí, aquí Me dejen entrar aquí Entra Oh Hijo Vale Y esto que es Nada vale Nada Mira este Oh Oh No 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 Vale Hemos entrado Y de ahí es donde vengo Así que no creo Hijo puta Otra vez No va muy fino Os lo digo ahora Ah tío También tengo No No Vamos a poner Estas Métete aquí Métete aquí Métete aquí No No me ha vuelto a matar Tío Hijo de la gran puta Hostia Anda que no cuesta Tío 31 armas Puta madre Va a entrar aquí ahora Vale Otra más Necesito De coño está el edificio Que me decía Este pájaro Es pero por aquí No Ah pero por aquí Esto es un máster Esta Oh Vale ¿Estos no hay que matarlos? No Vale Más munición Vale Abrimos la luz Y aquí no hay nada ¿No? Vale Hijo puta tío Los ruidos Que siento fuera Me cagan ¿Eh? Vale Esto no sé Si me lo puedo cargar En principio No marca nada Vale Escuchar una cosa Antes de ir para allá Vale ¿Veis? No hay que dejar nada Ya es El juego ya de por sí Es bastante Jodido Sobre todo La dificultad Esta que hemos pillado Que me está jodiendo Pero bien jodido Vale Vamos por aquí Por aquí Y Aquí vale El edificio debe ser ese ¿No? Vamos corriendo Corriendo Me has dado un susto De muerte También sí que me has dado Un susto de muerte Le he palmado cuatro veces Durante el camino Así hemos llegado Solo queda un patio A cojonudo ¿Sabes? Bueno aquí ya A corre Corre No, 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 no No, no A ti Maldita sea Tú ve por la derecha Sí hombre Anda que lo he visto Ve por la derecha Ya cuando me ha dado Hostia Puñetera mierda Vale Espérate Por aquí vendrán Míralo Míralo Ahora no puedo cambiar De Ahora Vale, vale Vale Vamos allá Dale Lú Míralo Cago en su puta madre Ya me han pillado Aquí, déjame el suelo Vale, ¿dónde está el otro? Vámonos Joder, su puta madre Tenemos que cargar a todos esos Y luego salir disparados de... Vale Vamos a ponernos la máscara Vale, vendrán todos por aquí Míralo Vale, uno menos, este Vale, cabrón Vale, vamos a ponernos la máscara Vale, vamos a ponernos la máscara Coño, ¿qué ha sido eso? No, pero ¿por qué siempre me pillan? Corre, corre Anda, hombre Toma por culo Bueno, chavales Ya hemos llegado hasta aquí Ya lo dejo aquí Porque voy a estar una hora Para pasarme el puto patio este ¿Vale? Lo haré una vez más Y si consigo pasar Os lo enseño Y si no ya con más paciencia El próximo día ¿Por qué no veas, tío? Esto es una mierda Pero de las gordas, ¿eh? Bueno, ya está Era mucho más fácil No nos podíamos quedar ahí Es disparar Salir corriendo Y ya está Y pasamos Y nos metemos en un agujero Y a tomar por culo Perfecto Pues ahora sí Que lo dejaremos aquí Acordaros, ¿eh? Lo hemos puesto en dificultad difícil Y aparte a mí los shooters Se me dan Pero como el puto culo ¿Vale? Y por eso hay algunas partes Que se me Se me cruzan Pero no es que sea difícil Es simplemente Saber lo que tienes que hacer Si te quedas ahí parado Te matan Tenías que cargarte A todos los que Los rodeadores esos Que venían por el suelo Y luego salir disparado Y meterte en un agujero Y ya está Para que no te cogieran Los que vuelan Escucha Esta estación La controlan los bandidos Tenemos que avanzar Con sigilo Y explorar alrededor Si mis amigos No aparecen Saldremos pitando Vale, perfecto Pues ya está Dejaremos esta nueva zona Para el próximo capítulo A ver si con un poco de suerte Pone capítulo 3 Estos juegos normalmente Tienen 20 capítulos Alguna cosa de estas A ver si nos da tiempo Puedo hacerlas todas Sin que yo me raye Porque a veces estoy a punto De rayarme y todo ¿Vale? Espero que os esté gustando Acordaros es Metro 2033 ¿Vale? El primer metro que salió Antes del Metro Last Light Que también lo tengo Y antes de que salga Y antes de que salga El Metro Exodus Que es el nuevo Que va a salir Creo que en 2018 Acordaros que es un juego Que individualmente Lo podéis encontrar Casi siempre en oferta Por unos 4 euros En las ofertas De De verano de estima Ha estado a este precio 4 y pico ¿Vale? En alguna página de bundle Incluso en el instant gaming También lo podéis encontrar Incluso también podéis encontrarlo Con un bundle El Metro Bundle Se llama Que viene este juego Y viene el segundo El Metro Last Light Y viene por 7 7 y poco Los dos juegos Que está de puta madre ¿Vale? Espero que os esté gustando Ya sabéis Dar a like Suscribiros Compartir Que ayuda muchísimo Dejarme comentarios Diciendo lo malo que soy En los shooters Debajo del vídeo Y ya sabéis Como siempre Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós